El Superman de la gente. Sí señores, Ener Valencia y su esposa junto al proyecto Unidos por la Educación han logrado la reconstrucción de la unidad educativa TULIVI. Este es el centro donde Ener Valencia estudió en su infancia en el pueblo de Ricaute, provincia de Esmeraldas. El que también es el Superman del gol, no piensa por ahora en su futuro, lo hará después de junio, ya que termina su contrato en Turquía con el Fenerbahce. Pero sí tiene tiempo para sus raíces, dale like si crees que Ener Valencia es todo un crack. Por su parte, el que sí ha hablado es Chalo Vargas, empresario del jugador, y dijo Es posible la renovación con el Fenerbahce, el deseo del jugador es extender su contrato por todo lo que ha logrado Ener en Estambul. Es el jugador más querido del equipo y lo estamos manejando con calma. Vives, ya se está acabando la temporada en Europa y Ener Valencia está cerrando una de las temporadas más importantes de su carrera en el fútbol europeo. El ecuatoriano es el goleador del fútbol turco con 27 goles y en esta temporada solo el robot noruego marcó más goles que el ecuatoriano en Europa. Además de contar con la confianza de Jorge Jesús en el Fenerbahce, el ecuatoriano fue uno de los jugadores más influyentes para su selección en Qatar, Ener Goals. Apodados por muchos en Ecuador, se convierte en el futbolista con más goles para Ecuador en selecciones y es el máximo goleador de Ecuador en los mundiales con 6 goles. Ñaños ecuatorianos, ¿cuál crees que será el futuro del capitán ecuatoriano? ¿Crees que jugará la Copa América? Déjalo en los comentarios, queremos saber qué piensas. Pero recuerda que somos los pibes.